El 8% de los salarios de sus empleados a este momento. Y cada empleado aporta medio por ciento de su salario a este momento. Que ese medio por ciento va prácticamente en su totalidad al financiamiento de la licencia de maternidad. Esta es la forma como se financia el programa de la licencia de maternidad. IBM se financia de otra manera. Donde el aporte es un poco mayor de 20 para octubre, debemos tener lista la digitalización del Consejo Técnico de Salud. Yo se lo digo a ustedes. Ya pronto vaya la digitalización del Consejo Técnico de Salud. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si Mario llega a la clínica del doctor Mayo, el doctor Mayo es que dice, tenga su enterólogo, hace así, accesa al web, sale al Ministerio de Salud, y ahí tiene que salir. Que efectivamente, el doctor Mayo es liquidado, para hacer la suenterología y le sale el número de registro. representantes en lo que ahora se llama Comisión de Alto Nivel. Y esta es la ruta. Esta es la ruta. Ellos están hoy jueves en la tarde. La Comisión de Alto Nivel tiene su presentación en el gabinete social. Precisamente porque nosotros tenemos que articular lo que comenté al principio de los determinantes sociales de la salud con este proyecto de transformación del sistema de salud. Bueno, y repito, no hacemos nada.